Con mucha proyección Villa Yanquín por la cercanía que tenemos al principal destino turístico de la provincia de San Carlos de Bariloche la verdad se ha vuelto un polo atractivo a pocos kilómetros y de verdad que una belleza singular en el medio de la estepa con el atractivo de cruzar la pasarela por el río, la balsa por supuesto y una comunidad muy amigable, servicial que espera a los turistas que llegan a este destino hermoso que es este paraje de Villa Yanquín, por otro lado a través del programa 50 Destinos de Nación junto con Provincia estamos proyectando una obra para poner en valor el predio ferial que apenas cruzamos la balsa donde van a estar los emprendedores, los artesanos, por supuesto el escenario donde se prevén espectáculos para quienes nos visitan esperamos poder iniciar la obra antes del fin de año seguramente durante el verano va a estar en proceso y por supuesto hoy inaugurando la antena que va a dar conectividad a este paraje que sin lugar a dudas va a cambiar también desde la tecnología el turismo desde ya estar comunicados y poder brindar los servicios online y confirmar reservas y demás así que muy felices de estar hoy aquí en Villa Yanquín estamos previendo además fortalecer toda esta inversión que va a ser Nación y Provincia porque son fondos mixtos también, son fondos provinciales con fortalecimiento en capacitación a emprendedores y artesanos a través del CREAR y a través también de una línea de Nación específicamente para emprendedores y artesanos así que si Dios quiere en breve vamos a tener novedades en ese sentido también Dos inauguraciones, que una es la placita del lugar de Villa Yanquín que es la verdad que un placer poder estar en este lugar inaugurar junto con Roberto, nuestro comisionado y lo otro es la inauguración de la antena 4G en el lugar que es una muestra más de conectividad que viene trabajando el gobierno de Río Negro cuando no llegamos con una empresa del Estado que es Altec también los privados ponen de su parte y trabajamos en conjunto para que puedan poner en valor los lugares para que puedan tener este servicio tan importante y uno de los ejes centrales del gobierno de Carreras que es la conectividad en todos los parajes rionegrinos En conversaciones con la gente de Movistar se empezó a trabajar en conjunto para colocar una antena en el lugar puede brindar el servicio, sobre todo con lo que va a beneficiar con el turismo también se está trabajando con un proyecto de 50 destinos turísticos de Nación que se va a firmar en los próximos meses seguramente la licitación de la obra lo cual va a permitir a aquellas artesanas y artesanos que puedan también capacitarse con esta herramienta tan importante que es Internet así que estamos con un día muy feliz Acá en Yanquín son alrededor de 350 habitantes más o menos lo que estamos viviendo así que nada, como decía Ramiro, vinculando dos cosas importantes acá tanto como la plaza que es importante para nuestros niños y la antena 4G que era esperada hace mucho tiempo para acá para la comunidad están todos contentos, conectados así que es un beneficio para acá, para la comunidad de Yanquín debido a que tenemos la ruta del otro lado, la 237 donde es muy transcurrida, hay muchos accidentes entonces eso viene bien también porque ayuda también para un auxilio y eso antes de que tuviéramos la señal de 4G nos manejábamos con Internet privada así que la mayoría de los vecinos pudieron lograr poner en su domicilio lo cual hay veces que se dificultaba mucho el tema de la señal así que nada, con este cambio de 4G cambia mucho la vida acá del vecino así que nada, con este cambio de 4G